Transmite LS86, Canal 2, PL2, La Plata, Buenos Aires, República Argentina. Llegan las insólitas y disparatadas aventuras de Emilio Diz y Javier Portales, Gianni Nunaday en Las Locuras del Extraterrestre. Con la actuación de la Mona Jiménez, junto a los héroes de Lucha Fuerte. Un extraño amigo llega de otra galaxia para divertirte en la película más desopilante. Las Locuras del Extraterrestre.